Buenas noches, señor. Buenas noches, Leandra, ¿qué tal está? Bien, gracias a Dios. Feliz de que es el último día. Ni tanto. Ay, bueno, porque va a continuar, me imagino, ¿verdad? Con el siguiente nivel. Sí, ese es el plan, seguir. Ah, sí, así es. Sí, la verdad es que es muy bueno seguirnos capacitando. Hay cosas que quizás las sabíamos, hay otras cosas que a lo mejor se nos habían olvidado, pero aquí está, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a esperar siempre unos minutitos para desarrollar el último tema del curso. Buenas noches. Buenas noches, Josué. Buenas noches. 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 Y es por desarrollar contenido, ¿Verdad? Así que. Ustedes me dicen si vemos el video o no lo vemos. Tómanlo mostrado si lo vemos. Vamos a estar trabajando entonces con un archivo que también se lo tiene disponible para que lo podamos revisar. Buenas noches. Miguel y José dice, revisamos el video. Pues lo revisamos, ¿Verdad? Y hacemos los respectivos ejemplos, las respectivas prácticas, ¿Verdad? Para concluir el último tema del video. Ok, ahí tenemos el tema correspondiente para hoy. El último tema. Y se habla de utilizar gráficas básicas. El objetivo entonces es presentar reportes visualmente atractivos y significativos. De pronto este es un tema que lo podemos nosotros ver. La verdad que es sencillo, ¿Verdad? Porque ya la gráfica ya están como de manera predeterminada, ya están disponibles. Pero que nosotros podemos personalizarlos agregando algunos elementos como títulos, etiquetas, leyendas, estilos, y algunos otros elementos como filtros, por ejemplo. Entonces, allí vemos algún procedimiento. Bienvenido a tu última clase de Excel principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. No escucha el audio, ingeniero. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que este video tenía como 30 segundos que no se escuchaba, pero ya ahorita sí, ya se ve escuchar. No es que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedad de esta tabla. Se podrán ustedes preguntar, ¿Por qué entonces se ve? ¿Cómo lo vemos en pantalla en este momento? Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta, pero como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla. Simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos, visualizamos la pestaña emergente llamada herramienta de tabla. Y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla, simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas, no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos citado en las celdas de la tabla. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña de insertar y aquí tenemos la representación de gráfica. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma específica. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los compendedores? Pasa entonces por seleccionar la columna de los compendedores y aquí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestro teclado. Vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total. Ahora, observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una u otra columna, como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña de insertar, supo de trabajo gráficos. Le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo. O también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas, basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica. Y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo, donde podemos agregarle elementos al gráfico o también invitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos. La leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso. Démosle un clic derecho aquí. Y aquí vamos a tener también algunos formatos. Para que podamos seguirlos trabajando. De esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la persona insertar el grupo de trabajo gráfico para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos de estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos como un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con este tipo de gráficos. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlo, pase un cursor por cada uno de ellos. Automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar. Y también se lo va a mostrar de manera preciosa. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principial. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Bien, hablando entonces de gráficas básicas, ahí está el archivo para la práctica. Más, yo les quiero mostrar un archivo que usted lo va a encontrar en una plantilla en Excel. Que si usted escribe gráficos, usted va a encontrar esta plantilla que se llama 10 sugerencias para gráficos. Esto usted lo va a encontrar ahí en Excel en las plantillas. Quiero que lo revisemos porque de pronto son sugerencias muy buenas a tomar en cuenta para hacer gráficos más eficientes. Vamos a ir revisando el contenido de estas hojas. La sugerencia número 1 nos dice que al presionar Alt F1 podemos crear un gráfico rápido, un gráfico sencillo. De pronto necesitamos hacer, no más queremos como presentarlo en gráfico, a pesar de que después podamos cambiar el tipo, podamos personalizar algunas otras cosas como lo vimos en el video. Lo vamos a ir revisando a medida vayamos recorriendo las hojas. Entonces la sugerencia número 1 es esa, que al presionar, al encontrarme dentro de los datos, con Alt F1, yo ya tengo un gráfico rápidamente que nos muestra la cantidad vendida, los vendedores. Entonces esa es la primera sugerencia y claro, verdad, si este es un gráfico sencillo, si quisiéramos cambiarlo, aparece la pestaña diseño de gráfico al seleccionar ese gráfico. Aparece el comando cambiar tipo de gráfico y podemos seleccionar algún otro que deseemos nosotros representar. Entonces ahí aparece, por ejemplo, quiero un circular. Pues si deseo un circular, ese tengo. Entonces ahí lo podemos cambiar, cambiar el tipo de gráfico, este por ejemplo, también es otro tipo. El punto es que con Alt F1 tenemos un gráfico de manera rápida. Sugerencia 1, luego en la sugerencia 2, podemos seleccionar algunas columnas. Yo puedo tener una tabla con muchos datos, pero de pronto yo solo quiero seleccionar nada más las celdas que me interesa graficar. No quiero que la gráfica muestre vendedor, ventas y comisión. Entonces la sugerencia es que ya sabemos nosotros que con Control podemos seleccionar celdas alternas. Y en este gráfico solo deseamos que se muestre el vendedor y la comisión. Y ya utilizando el método abreviado Alt F1, ya tenemos el gráfico de manera muy rápida. Y nos está mostrando precisamente la selección previa, el vendedor y la comisión. Esa es la sugerencia 2. La sugerencia 3. Use una tabla con gráfico. En lecciones anteriores hemos visto las ventajas de utilizar tablas. Si bien es cierto, nosotros a esto le conocemos que esto es una tabla, pero es como una tabla básica. Pero ya sabemos cómo convertir esos datos a tabla. ¿Cómo lo hacemos? Aquí nos lo recuerda. Eso ya lo sabemos, pero nos lo recuerda. Insertar tabla. Entonces aquí verifico que estos sean mis datos de tabla. Activamos la tabla tiene encabezados. Aceptar. Ya sabemos la ventaja de estas tablas, que si yo quiero agregar un mes, pues solo escribo. Como esto está mostrando vendedores y meses, mire la gráfica, está mostrando lo de la tabla. Vendedores y los dos meses. Y ya sabemos que si queremos agregar, si yo pongo el mes de marzo así y presiono Enter, esa es la ventaja, que automáticamente se actualiza el gráfico. Entonces allí podemos escribir algunos números y vea que automáticamente va apareciendo la barra. Ahí está. Entonces esa es la sugerencia 3. Que en lugar de utilizar como tablas con las que nosotros personalizamos, las que nosotros hacemos, es mejor que utilicemos formatos de tabla, tal como acabamos de aplicarlo y como ya lo hemos visto anteriormente. Y vea, ahí se va actualizando automáticamente el gráfico. La sugerencia 4 es que podemos filtrar de manera rápida. En este gráfico se están mostrando los vendedores. De pronto dice que podemos filtrar y quitar a un vendedor aquí en este botón de filtro. Aquí tengo los valores y dice, si no queremos que desire aparezca, desmarcamos al vendedor que no queremos mostrar, aplicar y desaparece ese vendedor de la gráfica y la gráfica se actualiza. Entonces, la sugerencia 4 es utilizar el filtro. Luego tenemos la sugerencia 5, en el que tenemos datos repetidos. Y en esta sugerencia nos dice que mejor utilicemos gráficos dinámicos, porque el gráfico dinámico lo que va a hacer es resumir los datos y no mostrarlos a detalle como están aquí. Manzanas aparece 3 veces, naranjas 2 veces, entonces en un gráfico básico nos va a aparecer el mismo detalle de la tabla. Entonces cuando tengamos estas situaciones, la sugerencia es que utilicemos gráficos dinámicos. Entonces, haciendo clic dentro de los datos, insertar gráfico dinámico, gráfico dinámico. Y allí aparece el rango de la tabla. Ya usted sabe por qué aquí no dice de la B14 a la C18. Ya usted sabe que hay un nombre que previamente se le ha asignado a ese rango y usted ya sabe cómo hacerlo. Ese rango se llama TBL-Bajo Gráfico Dinámico. Así se ha nombrado. Elige dónde quieres colocar el gráfico para esta ocasión. No lo vamos a hacer en una nueva hoja. Vamos a ubicar el gráfico en esta misma hoja de cálculo existente y la ubicación. La sugerencia es que lo ubiquemos en E13. Y al presionar Aceptar tenemos el área, lo que hemos estado viendo en gráficos. Bueno, estuvimos viendo más tablas, pero aquí está acompañado el gráfico. Y lo que nos dice la sugerencia que teníamos también es que importe, que es el valor numérico, lo arrastramos hacia valores. No lo voy a arrastrar, solo voy a marcar las casillas y mira automáticamente lo que pasa. El valor del importe automáticamente se ha venido a valores. Y aquí está el gráfico. El gráfico dinámico que no se resume el valor de las mazanas y el valor de las naranjas. Ya no nos aparecen tres columnas o cinco columnas en total, sino que el gráfico dinámico resume los datos. Esa es la sugerencia cinco cuando tengamos esta situación. La sugerencia seis es crear etiquetas de categorías. En este gráfico está, digamos, está mostrando los registros como están en la tabla. mazanas, naranjas, plátanos. Pero de pronto quisiéramos nosotros que el gráfico se divida en categorías. Para eso nos dice que aquí, en esta celda del departamento, estas son frutas que escribamos frutas. Esa es la categoría y la otra categoría empieza aquí, que son las verduras. Eso es, previamente nosotros tenemos que tener la tabla ordenada. Así. Más adelante usted va a ver un poquito más de cómo ordenar, cómo hacer sus totales. Lo va a ver usted más adelante. Pero ya esto es como ya mi tabla original está ordenada por categorías. Estas son las frutas. Estas son las verduras. Entonces, al hacer clic en el gráfico, nos vamos aquí a la pestaña diseño de gráfico, seleccionar datos. Y aquí verifico que no son esos datos, no son solo eso, sino que yo aquí modifico la selección, modifico el rango, modifico, selecciono toda la tabla. Entonces, ya allí aprecio aceptar. Y observe que ahora hizo la división. Entonces, ya las etiquetas, ya esto es un gráfico más legible. Nos está dividiendo las frutas y las verduras. La sugerencia 7 usa un eje secundario para crear un gráfico combinado. En este gráfico se están mostrando ventas y porcentajes y los números están con una gran diferencia, ¿verdad? Imagínense comparar un 900 con un 34. Claro, esto es una cantidad, un número y esto es un porcentaje, que es el porcentaje que aporta esta venta al total. Entonces, al seleccionar el gráfico, ahí casi no se mira el porcentaje de beneficio. Dice que podemos ir a cambiar ese gráfico, aquí en donde dice cambiar tipo de gráfico. Y podemos elegir el último, que es un gráfico combinado. Para que nos muestre las ventas en columnas, cómo se mira. Y el porcentaje de beneficio. Y el porcentaje de beneficio que lo muestra en línea. Entonces, aquí mire cómo cambia. Deja la gráfica de columnas representando ventas y los beneficios los muestra con una línea. Entonces, allí podemos utilizar un gráfico combinado. Ahí usted puede ir combinando otras variables, ¿verdad? Ahí usted puede verlo en el, en el, ya lo vamos a ver en la siguiente ojo. Entonces, la sugerencia es esa. Que use un eje secundario para crear un gráfico combinado. Luego, en la sugerencia 8. Aquí se ve como un poco más claro el gráfico combinado. En el que se está mostrando asistencia y ventas de comida. Si yo hago clic en el gráfico y me voy a diseño de gráfico. Cambiar tipo de gráfico y reviso el combinado. Aquí se ve más claro. La asistencia está representada en columnas y las ventas de comida están representadas en línea. Entonces, aquí puede hacer usted las diversas combinaciones. ¿Quiere que aparezca también una columna? Pues mire cómo aparece, ¿verdad? Entonces, claro. A lo mejor esta no es la mejor vista, sino obviamente la que se tenía. Y así puede usted utilizar el gráfico combinado. Y en esta sugerencia dice que podemos conectar el título del gráfico. Como un valor de una celda. Por ejemplo, aquí dice que hacemos clic en donde, porque ahorita no está, ese título no está describiendo lo que muestra el gráfico. Entonces, si hago clic en ese objeto y presiono igual. Y hago clic en la celda al que quiero conectar el valor. Y presiono Enter. Ya no escribimos. Yo ya no escribí semana 1, sino que se conectó. Y si se cambia este valor a semana 2. Entonces, pues ya automáticamente el título cambia. Entonces, esa es otra de las sugerencias. Conectar el título a un valor de una celda. A medida lo vayamos cambiando, el título se va vinculando y se va cambiando. La sugerencia 9. Separe los sectores en un segundo gráfico circular. Por ejemplo, en esta tabla estamos viendo como una gran diferencia en los intervalos de los valores. Aquí hay valores altos. Aquí hay valores altos. En relación a estos valores son súper bajos. En relación a los otros valores. Entonces, aquí en el gráfico no se logra distinguir tanto. Entonces, cuando tengamos esta situación, podemos separar los sectores en un segundo gráfico circular. Hacemos clic en el gráfico, diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y seleccionamos en circular, este gráfico circular con subgráfico circular. Cuando ya tengamos eso, hacemos clic en el más pequeño. Clic derecho, formato de punto de datos y se abre un panel de formato de punto de datos. Y en esta opción de dividir serie, vamos a seleccionar que el gráfico lo divida por valor. Y cuando ya lo divide por valor, le escribimos aquí un valor. Valores menores que mil. Como para hacer la diferencia de este intervalo bien grande entre los valores bien altos y unos valores bien bajos. Entonces, al colocar los valores menores que mil. Podemos observar que la gráfica ya separa los valores menores al que se le ha establecido. Entonces, se divide en su propio gráfico y ya nos deja las peras, las uvas y los kiwis, que son los valores más bajos, en un subgráfico. Y se están representando las dos cosas. Los valores altos y los bajos. Entonces, esa es la sugerencia cuando tengamos esta situación. ¿Vamos? La sugerencia 10 dice mueva el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa. Es decir, hago clic en el gráfico y solo pruebo cómo se vería. No más solo desplazándome. Aquí están tres botones en el que podemos elegir elementos de gráfico y solo con. Sin hacer clic, sino que solo con desplazarme en las opciones. Puedo ir viendo. Puedo tener una vista previa. Entonces. En el número cuatro dice que cuando vea una que le guste. Haga clic para agregar el elemento del gráfico. Entonces aquí nos vamos desplazando y usted pues ahí va viendo. ¿Cuál es la que va a ir necesitando? Aparte de ver todas las opciones que tenemos aquí, ¿Verdad? De agregar elemento de gráfico. Aquí es lo mismo. Es básicamente lo mismo lo que se tiene aquí. Diseños rápidos. Usted va viendo los diseños. Los colores. Los estilos de diseño. Y ahí usted va viendo algunas opciones más. Que al presionar en el objeto del gráfico se activan. Entonces estas sugerencias son útiles cuando estamos trabajando los gráficos. Y aquí siempre tiene más información para que pueda seguir explorando. Hay otro, hay otra plantilla que quiero que revisemos. Porque son bien útiles estos, estas sugerencias que se nos dan. En esta otra plantilla que se llama. Más allá de los gráficos circulares. ¿Necesita gráficos circulares, maestro? En este tutorial le mostraremos los pormenores. Sin embargo, a veces los gráficos circulares pueden tener problemas. Por lo tanto, le mostraremos cómo resolver los problemas con otros tipos de gráficos. Aquí vamos a ir viendo algunos consejos súper útiles cuando usted tenga que presentar sus datos en gráficos circulares. Primero, ¿cuándo debería usar un gráfico circular? Cuando usted necesita mostrar partes, segmentos que componen un todo. Y mire, aquí están las sugerencias de los expertos de Microsoft. Este gráfico circular tiene únicamente cuatro segmentos. Esto es ideal, ya que le proporciona una idea rápida de cuánto contribuyó cada representante de ventas a las ventas generadas en abril 2019. Si tiene más de cuatro segmentos, lo más probable es que haya otro gráfico. Y vamos a irnos desplazando por cada uno de los ejemplos como para ir viendo qué es lo mejor. Entonces, en la hoja dos, dice que antes de crear un gráfico circular, nos aseguramos que los datos estén correctos. Creando una columna de categorías y una columna de valores. Mire el detalle importante. Observe que el número de categorías determina cuántos segmentos acaban en el gráfico circular. Estas categorías van a determinar eso. En la hoja uno vimos que máximo cuatro segmentos es como lo ideal para presentar. Gráfico circular. Observe también que Excel calcula automáticamente los porcentajes de cada valor en segundo plano. Algunas veces no necesitamos nosotros calcular los porcentajes, sino que únicamente ya aquí en los diseños de gráficos, aquí ya le aparecen calculados. Si usted mire, ahí por ejemplo ese estilo. No calculamos nosotros el porcentaje, sino que con ese estilo, Excel ya nos está dando un porcentaje de ese número. Entonces no es necesario escribir fórmulas. Eso es lo primero entonces, antes de crear un gráfico circular, asegurarnos cuáles son las categorías que van a representar los segmentos y los valores. Otro elemento que debe realizarse previamente escriba un título encima de los valores. ¿Qué está representando esa tabla? Eso ya lo tenemos claro. Por lo tanto, el título del gráfico circular pasará a ser descriptivo. Si esa tabla ya tiene ese título, el gráfico adoptará el título. Tendrá el mismo título. Sin necesidad que nosotros lo estemos cambiando, como en el archivo anterior. En la hoja 4 vemos un último paso antes de crear un gráfico. Ordenar los valores de mayor a menor. De esta forma, los sectores se podrán leer fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Vea que los datos, ese es como un buen consejo. Que sus datos los ordenen de mayor a menor. De esa manera, podemos leer los datos en el sentido de las agujas del reloj y vea que a medida nos vamos desplazando, tenemos el mayor valor y de allí los segmentos van haciéndose más pequeños tal como lo ve. Dice que la franja se iniciará en posición del reloj a las 2 en punto. Y luego, pues se muestra en el sentido de reloj a medida van desplazando. Entonces, este es un buen consejo antes de crear un gráfico circular. Ordenar los datos de mayor a menor. Aquí tenemos el procedimiento que lo vamos a ir siguiendo. En la celda C11, escriba un título descriptivo como Abril 2019. Entonces, ventas de abril 2019. Escribimos ese título descriptivo, lo que está reflejando esos datos. Ahora haga clic con el botón derecho en cualquiera de los números, ¿Verdad? En cualquiera, en cualquier dato de la tabla. Vea que aquí no están ordenados, entonces nos vamos, ¿Verdad? A ordenar, que aparece aquí. De mayor a menor. Ordenar de mayor a menor. Y ella los ordenó, vea usted. Ahora, cuando presionamos aquí en insertar, tenemos que estar dentro de los datos. Insertar gráfico circular. Y ahí ya está, elegimos este gráfico 2D. Voy a poner por aquí. Ya tenemos entonces el gráfico. Y dice, mueve el gráfico circular a una mejor posición. Ok, eso es lo que acabamos de hacer, ¿Verdad? Puede ser que lo dejemos. Por aquí, por ejemplo. Y dice que podemos cambiar colores aquí en esta opción que está acá. Ahí están los colores predeterminados. Pero aquí tenemos esta opción de cambiar colores. Y ahí ustedes van viendo qué color le va mejor. Este es uno de los procedimientos. Atendiendo las sugerencias anteriores. En la hoja 6, pues ya hemos creado un gráfico circular, pero podemos mejorarlo aún más. Una manera de hacerlo es etiquetar directamente los segmentos con las etiquetas de datos. Lea cómo realizar esta acción en probar esto a continuación. Pues aquí dice, pruebe esto ahora. Haga clic con el botón derecho y elija agregar etiquetas de datos. Y aquí están. Agregar etiquetas de datos. Y vea que allí se agregan. Y si hago clic derecho y dice, voy a presionar control Z. Y aquí en agregar etiquetas de datos. Agregar llamada de datos. Esa es la diferencia. Las etiquetas se las deja dentro de los segmentos. Y la llamada pues la deja así. Entonces. Aquí se puede notar. En la hoja 7 vamos a mejorar aún más las etiquetas de datos. También pueden mostrar categorías. Y aquí dice que. Haciendo clic con el botón derecho. En formato de etiquetas de datos. Aquí podemos seleccionar. El nombre de la categoría. Podemos activar el nombre de la categoría. Y aquí donde dice separador. Mire que la categoría le ha dejado. Nombre de categoría. Coma valor. Lucía coma 200. Julia coma 500. Pero también podemos hacer. Que el nombre de la categoría. Aparezca en una nueva línea. Y vea que ahora ya no aparece. Separado por coma. El separador. Ahora ya aparece en otra línea. Bartolomé. En una línea. Y el otro valor en la siguiente línea. Ahora por ejemplo. Dice que la leyenda esta. Ya no es necesaria. Entonces lo que podemos hacer. Borrarla. Verla aquí derecho. Y eliminarla. O simplemente. Presionando la tecla sub. De su teclado. Aquí tenemos como el gráfico. Un poco más grande. En la hoja 8. Las etiquetas de datos. También pueden mostrar porcentajes. Siempre haciendo clic con el botón derecho. En formato de etiquetas de datos. Aquí podemos activar el porcentaje. Y a lo mejor no queremos valor y porcentaje. Desactivamos el elemento valor. En el caso que queramos que la gráfica solo nos muestre porcentaje de venta. Aquí están las opciones de etiqueta que usted va a ir probando cuando ya lo vaya practicando. Y aplicándolo. Aquí tienes un consejo. Utilice color para enfatizar y atenuar segmentos. Esto es útil cuando el gráfico está en una diapositiva de PowerPoint. Y necesita que la audiencia se centre en uno de los segmentos. Vean ustedes. Exacto. Cuando usted está presentando resultados. Esto es un buen consejo. De pronto usted quiere que solo miren a Alberto. Pues hace eso. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí en la siguiente hoja lo vamos a hacer. Practicar el uso de color para enfatizar y atenuar segmentos. Siempre haciendo clic con el botón derecho. En formato de serie de datos. Aquí tenemos que elegir una de las secciones. Porque mire que los gráficos están compuestos por un montón de objetos. Si yo hago clic acá y clic derecho. Formato del área de gráfico. Si hago clic en el título. Clic derecho. Formato del título. Entonces tengo que ver qué realmente es lo que quiero cambiar. Entonces tengo que hacer clic en las secciones. Que esto es lo que nos interesa en este momento. Clic derecho. Formato a serie de datos. Me parece el panel. Y tenemos estas opciones. Opciones de serie. Tenemos estas opciones y tenemos el relleno. Entonces en el relleno vamos a elegir, en el color vamos a elegir un gris. Y ahí está la gráfica gris. Ahora, cuando todo nuestro gráfico está gris, vamos a seleccionar un sector. Uno nada más. Que es el que queremos nosotros que se muestre más. El de Alberto, por ejemplo. Puede ser cualquier otro. Entonces nos regresamos aquí al relleno. Y le cambiamos el color para que destaque, por ejemplo, ese color naranja. Y esa es la manera como nosotros podemos personalizar el gráfico. Y de pronto poder enfatizar un segmento. Aquí tiene otra sugerencia. Considera la posibilidad de crear un gráfico de anillos. ¿Por qué? Algunos usuarios buscan los arcos de un anillo o dona que sean más fáciles de comparar que los de un gráfico circular. Aquí está el gráfico circular y aquí está el gráfico de anillos. Y veamos cómo lo vamos a hacer. Aquí nomás tenemos la presentación. En la hoja 12 vamos a practicar la creación de un gráfico de anillos. Haciendo clic dentro de los datos. Insertar. Circular. Pero ahora vamos a seleccionar el de anillos. Entonces hacemos clic en uno de los segmentos. Hacemos clic derecho. Dar formato a serie de datos. Y ahí tenemos. Ahí nos sugiere. Que en el tamaño del orificio. Tamaño del agujero del anillo. Aquí tiene un 75%. Si yo le escribo 50, ¿Cuál va a ser la diferencia? Esa es la diferencia. Se hizo más ancho. Entonces haciendo clic derecho. Recuerde que así tenemos como todas las opciones. Y en. En formato de etiquetas. Aquí está. Agregar etiquetas de datos. Y aquí lo que hemos hecho anteriormente. Que seleccionamos el nombre de la categoría. Y que el separador sea una nueva línea. Y eliminamos la leyenda. Haciendo clic en la leyenda. Y presionando la tecla sub. Y esa es otra manera de representar. Que es otro tipo de gráfico. Que ese es el gráfico de anillos. Entonces algunas veces puede ser que este sea. Un poco más representativo. Dice aquí. Se ha realizado el círculo total. Que aparece a continuación. Ahora algo para que hagas. Haga clic con el botón derecho. Y elija traer al frente. Luego arrastrela al gráfico en el nido. Esto de traer al frente. Y elija. Pues ahí está. En el caso que tengamos esto. Como en otro lugar. Es más cuestión de diseño. En clic derecho. Usted puede explorar. Algunas opciones. Como por ejemplo. Traer adelante. Indiar al fondo. Esa es otra opción. De presentar datos. En la hoja 13. En algunas ocasiones. Los gráficos circulares. Pueden tener problemas. Estos son solo algunos ejemplos. En las próximas hojas. Explicaremos estos problemas. Y cómo resolverlos. Vea que aquí hay una gráfica. Aquí se nota que los segmentos. Como que están iguales. Entre Bartolomé y Alberto. Esta gráfica. Que. Está representando. Tantos datos. Que mire cómo se ven. Eso puede ser un problema. También puede ser un problema esto. Como hay mucha saturación. En un gráfico circular. Y hay muchos datos. Entonces en la hoja 14. Vamos a ir descubriendo esos problemas. Y qué es lo que vamos a tener en cuenta. Los gráficos circulares 3D. Pueden distorsionar segmentos. Lo que hace que el aspecto. De los sectores frontales. Sea más grande que el real. En general. No se recomienda. El uso de gráficos circulares 3D. Y aquí miren. Miren cómo vamos viendo el problema. El segmento de IBI es bastante grande. Así como se ve la gráfica. Surge una pregunta. Y aquí es como cuando ya estén ustedes. Comparando datos. Pero y por qué aquí. Aquí aparece que los valores. Imagínense que. Ya viéndolo aquí. Dice que IBI tiene 700. Y que George tiene 800. Pero la gráfica visualmente. Como que nos está engañando. Entonces. Por eso es que no es tan recomendable. Utilizar un gráfico 3D. Un gráfico circular 3D. Precisamente por lo que estamos viendo. Tenemos un engaño visual. Entonces en la hoja 15. Dice. Hay demasiados segmentos. Que son un problema común con los gráficos circulares. Si se encuentra alguna vez en esta situación. Considere la posibilidad de cambiar a otro gráfico. Como a un gráfico de columnas. Entonces. Para no tener esta saturación. En un gráfico circular. Es preferible. En ese caso. Presentar un gráfico de columna. En la hoja 16. Practicar el cambio de un gráfico circular a un gráfico de columnas. Pues ya sabemos cómo cambiar el tipo de gráfico. Seleccionamos el gráfico. Diseño de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Seleccionamos uno de columna. Aquí hay dos, ¿verdad? Pero usualmente es este. Porque vemos este. Y sí lo podemos personalizar. Pero quizás el que más nos sirve es este. Y ahí tenemos el gráfico cambiado. Luego dice que en el eje vertical. Ya no lo necesitamos. Porque ahí están. Hay datos duplicados. Aquí nos están presentando a los vendedores. Y aquí también. Aquí también. Entonces para limpiar un poco la gráfica. Es recomendable. Que hagamos clic aquí en el eje. Y presionemos eliminar. El eje se ha eliminado. Y tenemos un gráfico un poco más claro. Un poco más limpio. Lo mismo con este eje. Clic derecho a eliminar. Porque de todas maneras el gráfico nos está mostrando las dos cosas que deseamos. Ver nombres y valores. Ver nombres y valores. Entonces ya tenemos como más amplitud. Y tenemos un gráfico más exacto. Otro problema. Los sectores circulares son demasiado similares. En este caso es posible que los usuarios empiecen a mirarse alrededor preguntándose. Cuál es el punto clave. Y esto es básicamente lo que se nos recomendaba al principio. Ordenen los valores de mayor a menor para que el gráfico se pueda leer a partir de este punto de un reloj. Que son las dos en punto. Y se comienzan a leer en un sentido horario. Entonces el problema es este. Los segmentos son tan similares que es difícil de identificar quién es el representante. O sea, quién es el que está. Aquí es bien difícil. Cuál es el vendedor. Como el líder de ventas. Entonces aquí nos muestra la solución. Que en lugar de ese gráfico circular de esta naturaleza. En este caso. Igual. Lo cambiamos a un gráfico de barra. Y ahí vemos una tendencia. Y vamos viendo un comportamiento. Se lee mejor. Entonces se va viendo mejor esta escala a ver esta. Practicar el cambio de un gráfico circular a un gráfico de barra. Ya sabemos cómo. Seleccionamos el gráfico. Diseño de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Y seleccionamos barras. Y entre estos dos. El que más nos sirve es. Ahí vamos viendo. Y dice el número tres. Esta barra necesita limpiarse. Haga clic con el botón derecho en una de las barras. Formato de etiquetas de datos. Y allí vamos a activar valor. Y aquí vamos a activar valor. Y nombre de categoría. Si no queremos igual mostrar las líneas guías, tampoco las mostramos. Los valores de los ejes vienen a ser también innecesarios. Esto sirve porque ya de todas maneras aquí están los valores que necesitamos ver. Entonces mejor borremos los valores de los ejes. Entonces eliminar. Y así tenemos un gráfico más, más comprensible, más legible. Aquí tiene otro problema. Sobrecarga del gráfico circular. El uso de varios círculos en la misma hoja puede funcionar correctamente. Pero en algunos puede ser difícil comparar todos los elementos y gráficos. Cuando necesitamos comparar año. Están los productos y los años que deseamos comparar. Entonces se han creado tres gráficos para poder visualizar cada una de las ventas y los años por separado. En la siguiente hoja veremos una mejor solución. Esta no es, es presentar los datos así no es lo mejor. En la siguiente hoja veremos cuál es la mejor opción para presentarlo. Haciendo clic en los datos, presionamos insertar y seleccionamos el de columna 2D, este de columna 2D. Entonces ahí vamos viendo la mejor representación. Haciendo clic en el botón derecho, por ejemplo en estos colores grises, agregar etiquetas. Y así podemos irlo haciendo en las barras, en cada una de las barras, agregando etiquetas. Y en el título, pues escribir, ¿verdad? Este gráfico nos está representando venta de flores. Entonces aquí es, este gráfico está mucho mejor verlo que así. Y se está representando los años y los porcentajes. Dice columnas 100% apiladas. Veamos cuál es la diferencia si cambiamos el gráfico. Y le ponemos aquí al gráfico. Este se llama las columnas agrupadas, columnas 100% apiladas, que sería este. También es una buena forma de representar. Ahí nos está representando, las rosas están representando el azul. Y mire cómo fue creciendo la venta de las rosas respecto a los años. En el 2018, un 7% de ventas, 25% en el 2019. Y en el 2020, creció la venta a un 54% de las rosas. Y allí vamos viendo también otra representación válida para este tipo de dato o tipo de información. Les recomiendo que siga revisando esta plantilla. Son buenos consejos y buenas sugerencias que nos dan. De esta manera hemos llegado al final de este curso. Les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto. Y les felicito por haber llegado hasta acá. Y les animo a que continúen capacitándose. Muchas gracias. Mucho gusto. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un gusto. Mucho gusto. Muchas gracias.